sean bienvenidos una vez más a turbo Boston yo soy Shiaz y continuamos con esta onda de enter the gungeon un jueguito bastante entretenido que la verdad a pesar de que ya lo había grabado no le había dado esa oportunidad como de pues si de darle ese espacio de pasarlo de jugarlo ahorita por ejemplo en el en el vídeo pasado no desbloqueé sino que salvé a unos homies estaban ahí en una pinche celda y me dijeron que crezcan tenemos ahí una tiende una tiendiki kyle que ahí tenemos unos productos bien sabrosos no y entonces pues fui tranquilamente y ahí voy a poner un pedacito de listo ay cabrón de como fui y compré cosas que pues si traían acá puras cosas bonitas desbloqueables 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 más que nada maldita sea con esta con esta biche lengua crajo sacas el perro sacas el perro se me trabó la lengua bien feo asquerosamente pero si la onda es que fuimos a desbloquear cositas según esto desbloqueo un pinche lanzagranadas bien masivo bien asqueroso que espero que espero y me tope en ay cabrón no 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 espérate espérate no no me encerré yo solo que te meto ajá ajá espérate 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 ay joder de su madre mundo pero biche cagonzón escrofi como andamos bien escrofiando como siempre mi chavo ni te había dado la bienvenida muchachos pero si tu eres el protagonista de esta serie a ver a ver a ver mata a los escrofi eso como decía desbloqueamos cosas que espero verlas en esta ay cabrón en este momento a saque su chiquinha su madre a ver tragate unas tragate unas tragate otras a ver eso tu punta todo lo que encuentres escrofi porque aquí vamos a necesitar varro eh porque a pesar de que estamos en unos calabozos llenos de balitas se necesita dinero para poder sobrellevar las cosas o sea si es que estés tranquilos aquí el que tiene el varro es el que manda eh aquí estés tranquilos ay cabrón que es eso ah estoy lleno ah no este no so ay cabrón la primera vez que lo jugué no estaba tan tan como que tan hypeado eh a ver arma trucada recarga para transformar como que a ver vamos a ver ahorita la ahorita la vemos que hace este ay cabrón si no estaba tan hypeado con el juego al principio era como de ah bueno está chido la neta si me gustó pero después boom me aluciné tanto que me puse a jugar todo el pinche tiempo ay que joder andale ya vi el truco ya vi el truco del arma eh buenísima 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 adquisición muchachos ahora necesitamos más dinero para sacar unas buenas esta pues me la dieron no amablemente ay cabrón tú que eres ay hijo de tu madre ay la esquive como dios a ver carnal espérame 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 ¿qué está pasando? ay hijo de tu madre ah tú andabas de hechicero asqueroso no 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 el R no la peor letra del del abecedario vamos Scruffy 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 ay hijo de tu madre me espantaste cabrón ah sacaste algo eso es todo Scruffy por eso eres el mejor amigo del hombre y y y de todo el mundo si fuera un gato no sé si ah mira aquí está el jefas ahorita lo abrimos si fuera un gato no sé que tanto me me protegería porque como es un gato aquí por aquí hay una llave se ve una llave en el mapa ¿no? o estoy alucinando un poquito chingados es eso Scruffy ayúdame please maldita sea ahí está eso es todo chingados Scruffy eres un cabrón amigo eres todo mi amigo eres todo te debo la vida y más ay cabrón o sea que pinche tío hasta rebotan ay cabrón si está bien truquedota esta madre uno no sabría no le sabe creer a ver a ver no he visto llaves así es que no creo que compre llaves esta vez esas más casi no las uso esto que es visión doble ay cabrón esa suena interesante tú que eres recortada pues yo creo que con mi arma la tengo ¿no? vamos vamos a investigar un poquito más y vemos que trance una de esas encontramos algo más cabrón o o contamos más dinerito y compramos más cositas ya ven ya ven lo que se puede encontrar uno ven aquí muchacho uy cabrón a ver no tienen nada no tienen nada especial ustedes que luego te sacan a ver a ver ah mira que pinche tiro que bueno un rebotadito rebotadito pobre cabrón una medicina una cucharada de su propia medicina vamos para arriba vamos para arriba vayos tengo llave ah si mira ah pero necesito otra llave ¿no? ah como eres cabrón bueno ahí te regreso ese ese baulcito verde promete vamos a ver que trae ya que tenemos barito para una llave y justamente iba a comprar la llave pero había dicho justamente les dije no había visto otro pinche otro pinche cofrecito carnal dame una llave ¿vale? vénganos tu reino a ver ah creo que tengo que ir todo no hay forma de de pasar esto un poquito más rápido nos van a tener que ver corriendo en lo que abro esta cosa ojalá no sea algo decepcionante porque sería horrible tener que haber hecho todo esto para decir como es un upgrade vallestopeta un accidente de teletransportador como que me dieron mi mero mole pero ah cabrón estupedo 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 ah no nada más cambió la música que pinche miedo ella me tiene bien ciscados pues cabrones ándele cabrón no 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 o sea me dieron me dieron el arma de la vida eso ahora si tengo que ir con el jefazo ah no me estoy viendo una puerta más porque vamos bien armados hasta los malditos dientes hasta Scrofi va bien pinche armado ah ya 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 no tengo otra llave muchachos ahí hay otro de hecho mira mira chécate ahí está uno pero no tengo con queso las quesadillas muchachos ya vieron ah no si ah pues ese se abría solito esquiva esto venga pues vamos a enfrentarnos al mismísimo jefazo porque ya lo merece ¿no? se siente bonito llegar contra el jefe y decir tengo con que tengo con que espero que me toque uno bueno ¿qué más? ¿quién eres? ¿quién eres? muéstrate ah son los hermanos baliwis viejos conocidos gemelos gatille viejos conocidos ya los he enfrentado ya les he hecho sufrir ya les he dado una medicina ay ya les he dado de todo ¿eh? ¿saben qué? ya vamos pesado vamos pesado hijo de tu puncha me me diste en el vale cabrón vale ah cabrón me estás dando un chingo oh shit no 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 me vine no me vine a encerrar que pendejo me vine a encerrar no 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 hijos de todo salta 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 sin uy sin detenerte cabrón ah espérense 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 vamos a aguantarlos aquí porque están bien locos ay no 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 sáquese sáquese chinga su madre no 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 estoy corriendo como los grandes no seas mamón no seas mamón vale hijo de tu madre no 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 ay casi me da pa' irse de ahí ay cabrón vámonos chinga su madre chinga su madre ya casi se muere ya casi se muere ay me pasó rozando ese una nalga no 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 me van a pegar perro no me van a pegar los tengo medidos ay te me vas te me vas te me largas ay hijo de tu madre no 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 uff uff ando esquivando como los grandes no no sáquese chinga su madre no ya se enojó ya se enojó el hermano pero tú también te vas al demonio ay cabrón este güey tiene más vida no 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 seas mamón no seas mamón ay cabrón no 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 ahhh pues en medio de todo señores hijo de tu madre uff es que no quiero que me mate aquí porque si no va a valer madre todo este video va a durar dos segundos no 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 hijo de tu madre no 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 te estoy un golpe ahhh la madre uff no seas mamón hijo no puedo poner esos lentes no verdad a la madre la saliva se me se me se me patrapeó todo eh piedra del guón azul eh porque me la dan ahorita no sean malos vámonos directo muchachos directo al siguiente nivel vamos a desbloquear más cositas ojalá ya me den las cosas que desbloqueé le recuerdo que había desbloqueado una bazooka bueno decían lanzacohetes además de unas cosas que me parecieron bastante interesantes que eran unos que este como balas propulsadas por no seas mamón vea que cabrón con más cariño que no ves que acabo de enfrentarme unos weis bien locos no sé si es buena idea no se va ay cabrón no ahorita voy a tener que invertir en mi salud ay wey ah hubiera cargado la ballestopeta ven te ocupes a ver oh hijo de su madre ya los recuerdo a ustedes saquese saquese ustedes son no 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 hijo de tu madre saquese saquese tú también usted también no es muy fuerte no no más el juego está fuertísimo no 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 ay esquivando como los grandes uy hijo de su madre nunca había estado tan nervioso me están sudando las manos ay hijo de su madre ahí está ya no madre uff fíjate no más eso fíjate no más eso me están sudando hasta las manos se me están resbalando las teclas muchachos tengo bien ay hijo de tu madre cabrón ándale 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 síguete apareciendo síguete apareciendo te andabas invocando perro uff recuperé mi munición de mi ballestopeta eso es muy bueno muchachos con esto ya la armamos de nuevo me siento un poquito más seguro eso sí cabrón no 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 uy wey o es o es mi habilidad que de repente creció así exponencialmente ay hijo de tu madre o es este la madrecita esa que me está que me está acompañando que creo que sí eh porque creo que me ayuda a esquivar un poquito mejor bueno bueno y decía ¿no? decía esquívame esta o algo así ese hijo de tu madre no 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 vamos a matar a este primero no espérate espérate no espérate ay cabrón ay wey que pinche nerviosidad ahí está a ver a ver vamos a vernos poderosos ¿no? no pues yo creo que con esta es más que suficiente porque como son uno a ver a ver desde aquí si le doy desde aquí ahí le doy otra vez eso ya ven con una es suficiente ay diablos que más a ver necesito recargar esta esta está buena está buena muy bien muchachos ¿a poco no lo creen así? ¿puedo abrirlo? con él esa última que me dio no me acuerdo pero estaba muy bonita ah que idiota no era ese ya de volada está para descubrir al jefe que loco un poco fui no 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 ya se descubrió así solito ah no que tonto a la madre la última vez este güey me partió a mi madre pero asqueroso hijo de su madre porque me aviento a unos güeyes que me empujan hijo de su madre no muchachos tengo mucho miedo hijo de su madre no 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 chiquenme su aire chiquenme su aire no creo que aquí es hora de ay ay no 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 No, 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 ay, cabrón, estoy cambiando de pinche arma. Ahora sí, cabrón, ahora sí, cabrón, ahora sí, cabrón, ¿dónde está ese be tu pinche life? ¿Dónde se ve tu life? Y por tu madre, no, 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 ay, por tu madre, no. No, no, por favor, no, Diosito Santo, espérate, espérate. Debe estar al puro tiro. Mira, así es, esa cosa azul Y yo diciendo, no, me estoy volviendo Profesional en este pedo No te mueras nunca Cosita azul, por favor Por favor, te lo estoy rogando Ay, cabrón, no seas un amor Esto está muy complicado, yo hubiera muerto sin esa madrita azul ¡Ah! Hablando de muertos ¡Me caí! ¡Ah, no, 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 no ¡Sáquese, chicas, Marco! ¡Tú cuánto puedes, cabrón! ¡Ya te mueres! Es mi imaginación, se está haciendo chiquita ¡Ah, mira! ¡Boom! ¡Shakalaka! ¡Oh, por Dios! ¡Ah, nunca había vencido ese cabrón! Bueno, ay, nunca me lo enfrenté una vez ¡Woohoo! Con esto nos da vida, muchachos Ah, acabo de tirar algo Bloquea y carga ¡Pues chinga, su madre! ¡Pues vamos! ¡Ya qué, no! ¡Oh, me siento bastante pro! ¡Bastante orgulloso, muchachos! Siento que Me siento tan pincho orgulloso Que quiero pasar el juego de una vez Se puede ¡Ay, pendejo, me dio! ¡Ah, esa cosita azul se está haciendo muy chiquita! Es como mi vida, muchachos Eso, eso ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay, lo chingazo, madre, mi amigo! Hay que buscar rápidas Me paso porque me siento listo para ese güey ¡Ah, fantasmita con un demonio! ¡Sí me espantas, cabrón! ¡Pinche fantasmita, loco! ¡Vale, cabrón! ¡Vale, cabrón! ¡Análisis de batalla! ¡Ay, qué pendejo! ¡Andar de mamón! ¡Ay, creo que ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Aléjense de mí! ¡Ah, esa cosita azul se está muriendo! ¡Maldita sea! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Esa pinche! ¿Cómo se llama escopeta? ¡Ah, qué chingona, eh! ¡No, no, no! ¡Lo de pinche madre! ¡Vayos, vayos, vayos, vayos! Creo que ya fueron todos Creo que ya No, 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 sácate tú ya, güey ¡Ahí está! ¡Muerto, muerto! Ya quiero llegar con el jefe, muchachos Enfrentarme ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Nos persignamos! ¡Ahí va! En el nombre del Padre Jesus Y todos los demás Nos metemos, muchachos A la boca del lobo ¿Quién eres tú? ¡Ah, la madre! Es como el de rango ¡Armaconda! ¡Muchachos! ¡Vamos a enfrentarnos a esto! ¡Oh, de su madre! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Vate, vate, vate! ¡Vate, vate! ¡Vate! ¡Ah, mira, sus vidas son como balitas! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Madre! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ay, estoy huyendo! ¡Muy cabrón, ando, muy cabrón! ¡Esquivando como los grandes! ¡Ay, hijo de tu madre! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estás, aquí estás, aquí estás! ¿Por qué se está subiendo? ¡Hay un pinche! ¡Ah! ¡Hay un cabrón que te está ayudando! ¡Va! ¡Puera, espera, espera! ¡Deja a buscarlo! ¡Deja a buscarlo! ¿Dónde estás, cabrón? ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ah, diablo, diablo, diablo! ¡Sigue disparando, cabrón! ¡Pues deja de estar viendo a esos güeyes! ¡Aquí estás, güey! ¡Muérate, mi chicosita! ¡Muérate, mi chicosita! ¡No! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Estuvo muy caronciso. Se ha unido al tiroteo el lanzacohetes. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Pero bueno, así son las cosas, muchachos, en este tipo de juegos. Y si llegaste hasta aquí, considera suscribirte. Además, por favor, deja un like. Que esto estaría muy chido. Nos vemos en el siguiente video de esta serie. Yo soy Char. ¡Bye!